Tenemos nueva actualización de Clash Mini que sale mañana mismo, tenemos cambios de balance, cambios en la sinergia, cambios en los héroes y en las minis, buffs arreglados y nuevas minis. Quédate, suscríbete y estate muy atento a lo que se viene. Empezamos por Clan. Le han metido un pequeño buff feito y es que antes daba 10 de vida cuando teníamos a 4 personajes y ahora nos va a dar 12. Realeza tiene un buff que me ha gustado mucho, han quitado los 15 segundos y vamos a tener menos 1 de daño para los reales. Pero el segundo buff va a ser para todo el equipo. Todo el equipo va a recibir menos 1 de daño. Eso me parece muy, muy chulo. Me parece bastante roto, lo veremos. Arqueros o tiradores tienen también un buff que me ha dejado loco. La última mejora pasa de tener más 20 de velocidad acumulable varias veces, aún más 60% de ataque de velocidad y pone otros más 40%. Como esto le dé velocidad de ataque a todas las minis, me voy a volver loco. Magos recibe otro buff. Tengo muchas ganas de probarlo con las nuevas minis y es que ahora cada vez que lancen una habilidad van a obtener más 1 de energía. Divinos también recibe un pequeño buff y pasa de un 25% de curación con 2 unidades a un 30%. Cuando tenemos 4 unidades el 40% de curación y escudos pasa a un 50%. Veremos a ver qué tal sirve. No muerto recibe un nerf y un buff y la verdad que me gusta bastante. En la primera han quitado los 2 de daño y lo han dejado solo en 1, cosa que me parece bastante bien. Pero la tocha viene ahora y es que cuando tengamos 4 no muertos, todas las unidades enemigas recibirán más 1 de daño. Eso me parece muy, muy top. Aquí también ha habido un mini buff y es que cuando tengamos 4 de elixir, en vez de tener más 1 de daño por cada 6 de elixir, tendremos más 1 de daño por cada 4 de elixir. Los jinetes también reciben un buff y es que ahora obtendrán un 40% de velocidad al activar las habilidades. Los duendes reciben por fin ese nerf que necesitábamos y es que cuando tengamos 4 goblins, 4 duendes, las posibilidades van a bajar de un 40% a un 30%. Sigue estando bastante bien, pero yo creo que esquivarán un poquito menos. Parece que quieren que juguemos más el monje y es que le han metido un buff muy interesante. Ahora cuando tengamos 4 especialistas, el equipo se deshará de todos los efectos negativos y se curará un 10% cada 3 segundos. Esa cura va a ser increíble con el P.E.K.K.A., la boxeadora de batalla, el D.K.O.I., veremos cómo funciona. Y empezamos con los cambios en los héroes que ha habido unos pocos. El Rey Bárbaro vuelve a recibir un buff y le vuelven a subir la vida de 55 a 60. El daño de la habilidad básica también sube de 10 a 12. El Dirtón también recibe un buff y pasa de 60 de vida a 65 de vida base. Su velocidad de ataque pasa de 1.1 a 1.2. La vida de la doncella escudera también va a subir un poquitito de 70 a 75. Cada vez tiene más vida. Bueno, la Condesa la han vuelto a cambiar bastante muy atentos porque conforme entró al meta han tenido que moverla un poquito. Vamos allá. La velocidad de ataque baja de 1.8 a 1.7. Además le han removido de la habilidad base el Untergetable, el no ser objetivo. Pero el que no se puede ser parada, el que no se le puede atacar, pasa de 0.5 a 1 segundo. No sé muy bien cómo va a funcionar porque no entiendo muy bien lo de no ser objetivo y lo de no se le puede atacar. Quizás si le puedes tirar habilidades. La habilidad número 1 ha cambiado y ahora los ataques y la super infligen más 4 de daño a los enemigos e hiridos y les inflige anticuración. Les han metido un pequeño cambio para meterle anticuración. En la 3, y es que todos sabíamos que estaba muy roto, han quitado la anticuración. No tenía sentido. Entiendo que cuando la Condesa haga alguna habilidad que la vuelva imparable, esta vez será de 1 segundo, pero no va a ser cada vez que haga la ulti normal. A la Reina Arquera le meten otro pequeño buff y es que su primera habilidad, que no está nada mal, le han pasado de por 2 de daño cada 6 segundos a cada 4. El Rey Esqueleto también recibe un bufeito de vida de 55 a 60 y la habilidad base, el super, pasa de 10 de daño a 12. Bueno, bueno, lo que le han hecho al monje tengo muchas ganas de verlo en juego y es que le han mejorado de nuevo la vida de 55 a 60, pero la primera habilidad me parece un Omega Buff y es que han quitado Clash Recuperas Toda la Energía a pasiva. Es decir, entiendo que cada vez que mates a alguien basa, no lo sé, quiero ver un poquito cómo va a funcionar esto porque pasiva recuperas toda la energía, me parecería una locura, pero una verdadera locura. Yo lo que interpreto aquí es que cada vez que mates se te regenera o algo así. Quiero verlo en juego. A la Hija del Bosque le han metido un minibuffeito en la forma humana y es que el daño base pasa de 1 a 2. A la Hira Magenta también le han hecho varios cambios y es que su vida pasa de 54 a 60, el coste de utilizar la super baja de 9 a 8, también reducen la energía inicial con la que aparece, como veis ahí en vez de 2 de 9 será 1 de 8 y el tiempo que va a tardar en utilizar la super también será más rápido. Quizás con la primera habilidad veremos una super Hira Magenta a la velocidad de Flash. A la Máquina de Guerra la han super mega ultra evolucionado y es que la han cambiado por completo y me parece que va a entrar en el meta con todos aquellos que la tengan. Primero, la vida base, como en todos, pasa de 55 a 60. La velocidad de ataque pasa de 1 a 1.2. Y ahora las habilidades nuevas son, ahora 1 por 2 de daño por ataque como tenía antes y además va a desarmar 2 segundos al objetivo. En la mejora número 2 han pasado de 3 segundos a sí mismas y hará artilugio a 6 puntos de vida a la hora de recuperarlos a ambos. Los artilugios que te dan los han mejorado también. El Recolector de Elixir te dará 1 de Elixir cada 6 segundos en lugar de 7. El Pancaker, le han pegado un bufeito, se curará un 20% de vida en 3 segundos y un más 2 de ataque en lugar de los 6 puntos de vida que curaba antes y el más 1 de ataque. La olla caliente, en vez de darte una mini de 30 de vida, te va a dar una mini con 40 de vida. Más tanqui. Cuando usas la mejora 2 o la mejora 3, tus artilugios también van a ganar 5 puntos de vida extra. Un saquito de fuego parece que quiere volver y le dan más 1 de energía extra para empezar al comienzo de la partida. En vez de 1 de 4, vendrás con 2 de 4. Veremos cómo funciona la mejora que le han hecho a Maga de la Tormenta y es que dice que la mejora 1 y la mejora 2 también se va a aplicar en la mejora 3. No tengo ni idea de qué significa, pero lo veremos. El daño que hace el Esqueleto Gigante cuando muere de base ha pasado de 15 a 12. A la Mosquetera no la han bufeado ni nerfeado, yo creo que la han mejorado y es que ahora no solo va a ser tirador, sino también va a ser realeza. Al Gigante también le han metido un pequeño nerfeito y es que la vida pasiva que gana por ronda ha pasado de 15 a 12. Bien, de las nuevas minis tenemos también mucha info de la que hablar y han cambiado algunas cositas. Empezamos por la Guarda Inferno, cuya Super va a lanzarle un rayo al rival que le va a infligir 2 de daño, que cada 0,5 segundos va a aumentar otros 2 de daño hasta 3 segundos. Es decir, unos 12-14 de daño, una barbaridad. La primera mejora hará que en vez de 3 segundos dura 6, es decir, lo va a fulminar como una Torre Inferno. La segunda mejora va a hacer un 50% más de daño si el objetivo tiene más del 50% de vida. Pero es que la tercera que la acaban de cambiar le da como pasiva ganar la energía al completo, recuperarse la energía al completo. Me da la sensación de que va a venir bien fuerte. El Cazador de Cabezas empezará con un pequeño cambio, es que la habilidad básica en lugar de 4 va a necesitar 5 de energía. Y su Super lanzará una carta infligiendo 4 de daño al objetivo. Pero si el objetivo es un héroe le infligirá 16, 1 por 4 de daño. La primera mejora le dará Perforación. La segunda mejora le va a dar drenaje de 2 de energía al enemigo que golpee, como una pequeña bandida. Y la mejora número 3 obtendrá Alarde si el héroe enemigo muere, dándole un por 2 de daño y un 50% de velocidad de ataque. Antes de seguir con las nuevas minis tenemos un par de cambios más que comentar. Es que al de Koi o al Maestro de Trampas también le han metido algún cambio. Los puntos de vida cuando mejora pasan de más 8 a más 10. Y la tercera mejora, que es una de mis favoritas, hará en lugar de 4 de daño, 8 de daño. Eso está bastante fresh. Al fantasma real también le hacen un pequeño cambio. Y es que en la primera mejora, en vez de infligir 2 de daño a los enemigos aislados, ahora va a hacer 4. De las nuevas minis también tenemos al verdugo, que en su super lanzará un hacha con efecto boomerang a los enemigos más lejanos, infligiendo 8 de daño al enemigo que golpee. La primera mejora infligirá 14 de daño, es decir, un más 6. La segunda mejora hará Alarde más 3 de energía y se curará 10, como un mini monje. Y la mejora número 3 es que cuando el enemigo esté a menos de un 20% de vida, lo va a matar, lo va a destrozar, me parece. Yo creo que lo nerfearán a menos de un 10%, lo digo. Por último, la última mini, pero no por ello menos importante, el aprendiz de monje. Su super, su class, silenciará durante 3 segundos las habilidades de los enemigos. Su primera mejora silenciará, en vez de 3 segundos, a 6. La segunda mejora va a hacer que silencie a los enemigos cada 3 golpes. Y la última mejora va a hacer que gane un 30% de velocidad de ataque al impactar con el class. Es decir, va a silenciar a todo el mundo. Otros cambios de comentar, se ha reducido el tiempo de acción de todas las super de los hechiceros. Es decir, todos los hechiceros van a lanzar sus habilidades más rápido. Todos. El ataque base de todas las unidades de coste 5, es decir, la princesa y la boxeadora de batalla, ha pasado de 0.7 de velocidad de ataque a 0.8 en ambas. También han arreglado uno de los bugs que estaba dando error en el top y es que el caballero oscuro hacía que con su segunda mejora, aparte de reventar, afectaba también a los aliados. Y hasta aquí toda la información de la actualización. Recuerda que sale mañana. Prepárate porque vamos a conseguir a las nuevas minis que además, que no lo he comentado, se desbloqueará en el legendario. En la última, por eso tengo ahí 4 personajillos para abrir. Vamos a intentar desbloquearlos a casi todos mañana. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye.